Hay una, a ver si me encuentras una cita, está en mi libro, está en mi libro sobre el neoporfirismo. El neoporfirismo es un texto, un fragmento de Vasconcelos, en donde hace la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero. Pero con Porfirio Díaz se sabía por anticipado quién iba a ganar, porque él mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras. Y Vasconcelos dice que Madero se enteraba de los resultados electorales por la prensa, porque era un demócrata. Entonces yo me voy a enterar, como ustedes, de quién va a resultar el coordinador. Y ya después, pues voy a entregar el bastón de mando para que se haga cargo de la conducción del movimiento. Sí, después de que se termine la ceremonia de dar a conocer el resultado, pues los dirigentes de Morena, ya el presidente del partido, el presidente del partido, los integrantes de las comisiones de encuesta, de elecciones, los representantes de las empresas encuestadoras tienen que informar. Entonces, después de eso, ya vamos a ver cómo la hacemos para ir a entregar el bastón. Es que no sabemos, además no me gusta eso de hoy, 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 me choca, me choca.